Entonces, en 11.11 nos dice que nuestros guías espirituales, el ser superior, la divinidad, como quieras llamar, ¿no? Te está señalando a una ventana de oportunidad y a una ventana de manifestación en tu vida. Entonces, es muy bonito porque estamos como más abiertos, estamos más permeables, más conectados. ¡Hola! ¡Hola, Karol! ¡Qué bueno! ¡Feliz día lunes! ¡Gracias, Karol! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz correr con esto del cambio de horario! Muchas gracias a ti, María Laura, por esta invitación y perdón por la confusión porque al final entre que cambiaste tú, cambié yo, lo siento, pero gracias, encantada y feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, aquí estamos con Carolina, que es especialista en numerología y veo que estás colocando mucho también de códigos sagrados. Creo que este vivo importante que planeamos como hace tres meses atrás o cuatro, no me acuerdo hace cuántos meses planeamos este vivo. ¿Por qué? Porque esta es una semana importante del portal 11.11 que ya comienza a gestarse esta energía y quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata este portal y el número 11.11 y qué significa el símbolo 11.11. Claro, claro. Hola, María Laura. Bueno, bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Me presento para las personas que no me conocen. Yo soy Carolina Duque, soy coach de vida, soy escritora. No soy numeróloga, pero me encantan los números, me encanta la vibración, la energía de los números, la conexión con los números. Y la verdad es que, como tú decías, estuvimos intentando agendar este live desde hace unos tres meses. Así que si estamos aquí hoy, es for y para algo. Y me encanta poder hablar de este portal porque al final es muy bonito y cada vez que tenemos más acceso a la información, pues estamos más abiertos y más permeables a escucharla. Así que muchas gracias. Estuve escuchando que estabas dando algunos consejos para la gente, para poder enraizarse, ¿no? Para poder estar como más conectados con esta energía del portal. No sé si has estado explicando un poquito lo que significaba, pero si me lo permites, yo voy a explicarles a las personas que el portal 11.11 es un portal energético. Entonces, una forma fácil de explicarles, es decir, como que son puertas o entradas de energía, ¿no? Son como pilares de luz que vienen a activar determinados espacios de nuestro calendario. Entonces, estas son olas de energía que nos ayudan a elevarnos dentro de dimensiones más poderosas, dentro de dimensiones divinas, ¿no? Entonces, yo en lo personal veo muy seguido, por ejemplo, el 11.11. Lo veo en la tele, lo veo en el horno, lo veo en el celular. No, las personas aquí a ver si nos cuentan si lo ven. Pero el número uno es un lugar donde empieza la creación, ¿no? Es donde empezamos a crear eso que va a ser luego concretado. Entonces, en 11.11 nos dice que nuestros guías espirituales, el ser superior, la divinidad, como quieras llamar, ¿no? Te está señalando a una ventana de oportunidad y a una ventana de manifestación en tu vida. Entonces, es muy bonito porque estamos como más abiertos, estamos más permeables, más conectados. Entonces, poder aprovecharlo, saber que es un portal, que se está abriendo una oportunidad de trascender. Entonces, es bonito poder conectar con esto. Como tú decías, enraizándonos, como tú decías, alimentándonos mejor. Es precioso saberlo y poder aprovecharlo. Me encanta, me encanta. A mí me pasa todo el tiempo hace rato. Ya hace mucho tiempo veo el 11.11.11. Es uno de mis números favoritos. Me encanta porque yo soy uno en numerología también. Entonces, me encanta el 11.11.11. Y es como un espejo, el 11 para mi número. Sí. Iba a preguntar eso, que la gente estaba hablando. Ay, el abuelo de alguien dijo que nació 11.11.11, imagínate. Guau. Bueno, qué interesante toda esta información para poder empezar a abrirnos a este portal. ¿Qué significa el portal y a qué nos está dando la oportunidad? Porque creo que es importante para todas las personas que estaba hablando que tenemos esta tendencia inconsciente a cerrarnos cuando algo sucede que no nos gusta. Pero creo, me parece a mí, que es un momento, yo justo empecé a hablar de los miedos desde la semana pasada, porque verdaderamente quiero traer a flote toda esa información, que nos cuesta mucho ver, y me di cuenta que no tenía tanta resonancia con toda la gente que siempre está ahí comentándome en estos posts, no tenía tanta resonancia. Porque sé que cuesta, pero lo sigo y voy a continuar con esto de los miedos, porque creo que tenemos que darle la bienvenida a esa información para trascenderla, porque creo que si tenemos otra vibración y estamos desde otro lugar, vamos a tomar más provecho de esta gran conexión. ¿Qué clase de conexión que nos gesta y qué tipo de símbolos nos puede aparecer y qué significan estos números con los símbolos? ¿Cómo podemos darnos cuenta qué señales nos están dando? Bueno, primero que nada, yo creo que para cada persona, en cada momento de la vida, puede significar algo diferente. Entonces, a mí muchas personas me preguntan, Carolina, ¿qué significa, por ejemplo, que yo siempre veo en el reloj, digamos, las 16 y 24? Me lo estoy inventando. Yo siempre veo el mismo número, ¿qué significa? Digo, más que yo te lo diga, o que lo puedas buscar en internet, o que puedas buscar a una persona experta en numerología, ¿qué significa para ti? Cierra los ojos, conecta con tu corazón. ¿Qué te está diciendo el hecho de que siempre te encuentres con ese número? Quizá te está diciendo que todo va a estar bien. Quizá te está diciendo que tienes una oportunidad de manifestación en tu vida. Entonces, es, cierra los ojos, siéntete un poquito, piensa para ti qué significa, porque las señales son muy personales, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el portal 1111 como tal, al ser un número maestro, ¿no? Nos indica en el plano colectivo que es un momento de despertar, es un momento de caminar juntos a través de esta nueva energía que estamos recibiendo, de luz, de amor, ¿no? De alcanzar nuevos caminos de manifestación más elevados para nuestro bien individual y para el bien mayor, ¿no? Para el bien colectivo. Entonces, es importante saber que en el portal 1111 podemos conectar con una energía de ascensión individual y colectiva. Y ya nos hemos dado cuenta que hemos pasado por un par de años de mucha ascensión, de mucho despertar, de mucha conciencia. Y estamos recibiendo la invitación a atravesar el cambio y atravesar la transformación, ¿verdad? Entonces, en este momento de transformación, en este momento de cambio, para las personas que ya han comenzado un despertar, esto significa la oportunidad grandísima de conectar con su yo superior, con la energía divina de la fuente. Entonces, si sientes miedo, si sientes un caos interno, si sientes que te estás desprendiendo de lo viejo, respira, porque como decías tú, María Laura, al final la única forma de poder trascender los miedos es viéndolos de frente. Si tú ignoras tu miedo y sigues, ignoras tu miedo y sigues, al final, ¿qué sucede? Que vuelve, 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 ¿no? Entonces, lo miro de frente, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás enseñando? Entonces, si estamos en ese momento de caos, o que estamos sintiendo que viene el cambio, es ok, ¿hacia dónde me está llevando esto? Esto es un trampolín. Para llevarme a un sitio mejor. Entonces, si estamos sintiendo eso, o empezamos a tener ese caos interno, como decía, o recuerdos sin sentido, es importante saber que si estamos vibrando en esa energía, es para algo mejor. Entonces, ¿qué puedo sacar de bueno de aquí, no? Entonces, las recomendaciones para conectar con la energía elevada y amorosa del portal 1111, además de todas las que tú ya dijiste, que dijiste un montón, es el 1111 es un día para conectar con nuestro ser. Entonces, es importante ese día buscar un momento de silencio, de poder abrir el chakra del corazón. Es importante ese día poder recibir la luz del sol, de la luna, ¿no? Salir a recibir un poco esa conexión con la naturaleza, conectar con la Madre Tierra, con la Madre Gaia, caminar descalzos, ¿no? Poner atención a nuestros pensamientos, porque poder vibrar desde un lugar positivo nos va a llevar a manifestación de cosas positivas. Estamos más permeables a la manifestación que nunca. Entonces, es importante poder estar vibrando desde un lugar de amor y poder sentirnos bien para manifestar cosas positivas. Y son días muy buenos para cortar con patrones limitantes. Por ejemplo, si, me lo invento, pero si quieres dejar de comer queso, o si quieres dejar de fumar, o si quieres dejar de definitivamente hablar con tu ex, por ejemplo, ¿no? Son días muy buenos para cortar con patrones. Entonces, como decía, dejar esos patrones limitantes atrás, vibrar en amor, es la oportunidad de vibrar en amor y no en miedo. Entonces, mucha atención a lo que estás vibrando y darte la oportunidad de eso, de meditar, de recibir la energía de la Madre Tierra, de la fuente divina, porque esa influencia va a ser muy intensa y va a tener mucho poder sanador. Entonces, es importante poder conectar desde un lugar de integridad y de amor. Y saber que al final todos somos uno, que estamos conectando a muchos niveles con los otros, porque todos somos uno. Entonces, actuar con respeto, actuar con integridad con los demás, no hacer lo que no queremos que nos hagan, ¿verdad? Creo que estos son básicos, pero son formas elevadas de poder conectar. Sí, mira, justo alguien estaba hablando, 11, 11, 21, 20, 21. Estaba hablando que creo que está interesante porque creo que dos personas preguntaron. La numerología, todo es como si fuera un fractal. Fractal, 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 fractal. Como un holograma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que una parte está en el todo, forma parte del todo, y ese todo forma parte de esa misma parte pequeñita. Es decir, que hoy día 11 de noviembre es un portal, pero también todos los 11, o cuando se repiten, por ejemplo, el 3 de marzo, el 4 de abril, el 4 del 4, son todos como pequeños portales de números específicos del día específico, que va a resonar también con tu numerología, con tu número de nacimiento. Es decir, que vas a tener que sumar, y me meto en esto que estudié metafísica hace mucho, pero hace mucho, mucho, mucho. Yo no me dedico a esto. Ya sé, para que a mí no me pregunten, porque yo no me dedico. Le preguntaba a Carolina. Pero me acuerdo que cuando hice todo esto de metafísica, era el día de mi cumpleaños, más el mes, el número del mes, más el número de, todo sumando todos los números, los dígitos individuales del número del año, y todo eso me daba a mí uno. Entonces, ese número resuena más, cada uno va a tener un número y va a resonar. Creo que el número 11, como tú dijiste, me gustaría, si tenés información para compartir un poquito, porque es un número maestro, porque por lo general todos los números se suman, pero el 11 no. Sí, sí, sí. Pues el número uno, además que es el número de la individualidad, es el número de la cabeza, y es el número del líder, ¿no? Entonces, las personas que tienen como número del número uno son personas que van a la cabeza, que lideran, que toman acción, que son proactivas. Entonces, por ejemplo, tú creo que si eres número uno, quizás puedes ver un poquito resonada este significado, ¿no? en esas ganas de liderar, y en esas ganas de ir delante. Yo creo que los números son maravillosos, y como tú dices, son fractales, y al final son portales. Estamos constantemente conectados a portales. Entonces, por eso es importante tener la vibración elevada, y cuidar nuestra energía y nuestro equilibrio interior, porque al final estamos, eso, recibiendo mucho de nuestro entorno. Entonces, cuando conocemos nuestra esencia, conocemos la capacidad que tenemos de vibrar alto y de conectar, podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que yo personalmente no hago consultas de numerología, pero conozco una chica, su Instagram se llama Numagics, y ella hace las consultas, y te saca todo lo que significa tu numerología, por fecha de nacimiento, por nombre, te puedes sacar la numerología y todo, así que ahí les invito que la sigan, si quieren saber exactamente su numerología. Sí, 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 hay mucha gente. Yo conozco a Paola Jun también, que con lo que hice un podcast con ella, así que ya la vamos a sacar, que nos regaló su libro de numerología. Es que me parece fascinante, tanta gente lo está haciendo, pero me encanta, cada uno también tiene su visión, cada uno tiene como su huella, yo digo, cada uno le pone esa información, por eso me encanta empezar a generar como los colores, que vas combinando estos colores, y vas gestando algo nuevo, porque de eso se trata, como vamos combinando estas energías para gestar algo nuevo, y dar apertura. Alguien nos está preguntando, sumas el 10, 1 más 0, 1 te da el 1, ahí está. Así que me encanta, me encanta, y por ejemplo, yo estaba pensando esto, me parece súper importante también darnos cuenta, que cuando estamos tratando de manifestar, que eso es algo que creo que tenemos que tener conciencia, estamos todo el tiempo queriendo manifestar, querer conectar con la espiritualidad, estamos aprendiendo sobre la espiritualidad, sobre la cuántica, sobre la sanación, pero al mismo tiempo, no nos hablamos con la mamá, no nos hablamos con el padre, no peleamos con los hermanos, no peleamos en la calle, no le perdonamos a alguien, entonces hay una incoherencia, si se fijan, y es por eso que siempre hablo de la coherencia, porque necesitamos para tener esta apertura, poder sanar esas heridas, y es por eso que yo me estoy enfocando esta semana en eso, en generar espacio para liberar esas heridas, para conectar con esa energía y ese portal, porque qué lindo estar abiertos, porque cuanto más abiertos están, más señales hay. ¿A vos qué señales te aparecen más, aparte de los números? ¡Wow! Muchísimas, mira, plumas veo muchísimas, justamente hoy vi una mariposa blanca, que vi que alguien comentó antes, que ha significado ver una mariposa blanca, y hay algo que me aparece mucho últimamente, y son olores, estoy en mi casa, no he puesto nada, y de repente me viene un olor de la nada, y es como, ok, y sabes también, desde la cuarentena, he notado un zumbido, un zumbido muy leve, en el oído derecho, a veces cuando noto el zumbido, sé que también para mí es una señal, entonces es eso, es como, ¿cuáles son tus señales, y con qué te conectan esas señales, ¿no? Y hay una cosa que me encantó, María Laura, que acabas de decir, acerca de la manifestación, y es la coherencia, la coherencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, y con lo que hacemos, pero también la coherencia con el apreciar lo que ya tenemos, porque muchas veces, al querer manifestar un mejor trabajo, estamos renegando del trabajo que tenemos ahora, y lo que no te estás dando cuenta, es que estás cerrando la ventana a manifestar algo mejor, porque no estás siendo agradecido con lo que ya tienes, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de manifestar, debemos, si queremos algo mejor de lo que ya tenemos, sentirnos bien y en aceptación con lo que tenemos hoy, para poder ir de A a B, y también es muy importante abrir espacio para lo nuevo, por ejemplo, si tú dices que quieres a una nueva pareja, pero sigues saliendo con una persona, por no estar solo, porque peor es nada, ¿no? No estás haciendo espacio para que una persona nueva, y que de verdad te viene y llegue, entonces hay que tener mucha coherencia, a la hora de querer manifestar, todos somos manifestadores, todos somos manifestadores natos, somos creadores, y todos somos abundantes, y esto siempre me encanta decirlo, pero también hay que aprender a, como tú dices, a ser coherentes con lo que hacemos y lo que queremos manifestar. Sí, completamente. Me encanta, me encanta. Y hablando de la coherencia y la energía y la vibración, creo que es importante empezar a darnos cuenta que no es simplemente estar en el séptimo chakra, sino empezar a abrir un poco más el corazón y tener más compasión y gratitud. Creo que es una buena palabra, o una buena intención para día lunes, comenzar con la gratitud, ¿no, Caro? Es como empezar a abrirnos a tener gratitud, sobre todo con lo que dijiste, que es un muy buen ejemplo, de quejarnos de cosas, o de renegar cosas, o de que no nos gusta algo, entonces estás vibrando con lo que no te gusta, y te resonas con lo que no te gusta, entonces la idea es decir, bueno, doy gratitud por lo que es, aunque me incomode, porque hay que decirlo, y no puedes taparlo, aunque, como digo con el tapping, aunque me moleste, aunque no lo aguante, aunque, ¿no? Empezás a hacer tu tapping, aunque me moleste mucho, aunque no pueda deje ir esto, aunque me moleste, aunque lo reprima, aunque lo que sea, pero bueno, lo honro y asiento con lo que es hoy, porque así es como tiene que ser, y puedes hablar de qué es lo que querés, qué querés manifestar, pero también está bueno tener más amplitud, como digo, esto de quitarle el zoom, porque cuántas veces pensamos que tenemos que ver números, o tenemos que recibir señales de cierta forma, y no aparecen de esa forma, aparecen de otra, y me estoy cerrando la posibilidad de que necesito cambiar hoy día mi vida, entonces, ¿cuáles son esas otras señales, o no sé si querés hablar de los códigos sagrados, o de qué nos querés hablar, que puedan ser señales para que la gente pueda tomar como para sentirse que uno está acompañado, porque creo que esa es la sensación que generan los números, es decir, esta es la confirmación de que hay un eco de la parte espiritual o de mi yo superior que me dice, acá estoy, o de los ángeles, o de lo que quieras. Claro, mira, yo creo que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, entonces, si no estás viendo las señales que crees que debes ver, es importante abrirte y decir, no sé, en lo que tú creas, universo, fuente divina, ángeles, estoy aquí, por favor, enseñadme una señal, y por favor, por ejemplo, yo al principio decía, y que sea, que sea visible, porque yo me sentía como muy tonta, y yo decía, es que no veo ninguna señal, y decía, por favor, muéstrame algo que sea visible, que yo lo pueda entender, ¿no? y al final, si estás abierto, vas a tener sueños, vas a escuchar lo que necesitas escuchar en canciones, o de repente se cae el libro de la repisa, y se abre por una página que tú necesitabas, o de repente una persona te cuenta algo de otro, y te resuena con tu historia, y tú dices, esta es la, esta es la señal, entonces, ábrete a que las señales vienen de muchas formas, y ábrete a que si no pasa lo que estás pidiendo, también es una señal, porque muchas veces queremos que las cosas sean de una forma, y no nos abrimos a que quizás el, el universo nos está intentando dar otra cosa, que es mejor para nosotros, pero nosotros estamos así, porque queremos que esto sea así, ¿no? Entonces, abrirnos, y, y saber que, que puede ser de muchas formas, y que si no pasa, también es una señal. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias, y mira María Laura, hablando de los códigos sagrados, los códigos sagrados, yo los estoy, los estoy compartiendo mucho, ahora en mi perfil, y la verdad es que, a mí me encantan, y me funcionan, y los, los, los vivo, los hago muchísimo, y los códigos sagrados son números, porque como sabemos, los números son vibración, y son energía, entonces, estos códigos sagrados son, eh, canalizaciones, y los que yo hago son sobre todo, de ajesta, ajesta es un, un hombre, una persona, que en un cuerpo humano, ha canalizado, de los maestros superiores, estos números, que funcionan, para absolutamente todo, entonces, hay códigos sagrados, eh, desde lo más básico, que es para, para el dinero, para los negocios, para el trabajo, hasta para el despertar de conciencia, para conectar con tu yo superior, para sanar traumas kármicos, para, para todo, para todo, si tú dices, por ejemplo, eh, tengo un problema en el estómago, digamos, eh, código sagrado para el estómago, existe, código sagrado para el hígado, para las piernas, para los ojos, para lo que necesites, entonces, funciona, los códigos sagrados funcionan, eh, obviamente con fe, mira, yo el otro día hice una encuesta, porque los he estado compartiendo, hace mucho tiempo, y dije, por favor, cuéntenme, si los códigos sagrados les han funcionado, porque a mí me funcionan, y recibí, no sabes qué cantidad de mensajes, de personas, dándome las gracias, contame, mira, primero les quiero decir, ahí está, primero les quiero decir, que, eh, tengo en mi, enlace en mi bio, una lista de todos los códigos sagrados, porque creo que este año, en algún momento hice, un vivo sobre códigos sagrados, o sea, que ahí lo tengo disponible gratuito, vayan y agarren luego del vivo, pero, en principio, Caro, contanos, cuál es el que más viste, o cuáles son los, estadísticamente, de todas esas encuestas que hiciste, los que más, eh, notaron un cambio, lo más evidente, como para que alguien empiece por ahí, y resuena con eso, mira, ahí está, como que se, ahí se cortó, espérame un momento, ¿me escuchas? es que se me, se me, se me, te escucho, ¿me están escuchando? vale, vale, sí, ahora sí, eh, los que más, los que más, me han dicho, el dinero, el código 520, que es para recibir dinero inesperado, las personas lo hacen, y esto, ¿cómo, cómo funciona? 520, se puede decir 520, o puedes decir 520, y funciona, porque tú, según una gesta, se debe repetir 45 veces, ok, entonces tú dices, gracias, divinidad, por permitirme activar el código 520 en mi vida, y empiezas 520, 520, 520, 520, así 45 veces, ¿vale? Entonces, y lo puedes hacer las veces que quieras, o sea, si tú te quieres sentar en un día, y hacerlo 100 veces, puedes hacerlo, lo único es que cada vez lo repitas 45 veces, ok, 45 veces, entonces, justamente tengo un regalo, que les voy a dar hoy en mi canal de Telegram, de códigos sagrados, para las personas que se unan, si van a mis historias, pueden pinchar ahí, para ir al canal de Telegram, y ahora en un par de horas, les voy a subir un regalo acerca de códigos sagrados, funcionan, a mí me han funcionado, en muchas situaciones de mi vida, el otro día conté que se me perdió un iPhone 9cito, y hice el código de recuperar cosas perdidas, y me llamaron para devolvérmelo, así que para mí funciona, y hay que hacerlo con fe, mucha gente me describió también, claro, los he hecho, pero no me han funcionado, digo, no lo hagas con duda, hacerlo con fe, y verás, suelta y confía, suelta y confía, porque al final, ahí dijiste una palabra clave, que hablamos siempre, de manifestar, y no importa que sean los códigos, o un rezo, una intención, o lo que hagas, pero tapping, lo que sea, pero todo lo que hagas, si estás contrayendo, estás con expectativa, estás con una exigencia, una demanda, una necesidad, que viene del miedo, a la falta, el miedo, al abandono, miedo a no tener, miedo al no, todos esos miedos, son los que están detrás, de la no manifestación, porque no te permiten abrirte, entonces, es darme cuenta, que hay detrás de eso, que es mucho más fácil, ir a lo simple y básico, de esas emociones, que nos bloquean, para poder luego, soltar, y estar abiertos, como tú dices, porque si no, va a aparecer, la gente que dice, ay no me funciona, si funciona, pero necesitamos, empezar, a abrirnos un poco, a toda esta experiencia, así que me encanta, me encanta, perfecto, perfecto. Totalmente, totalmente, no estar en la contracción, sino soltar y confiar, en que al final, se nos va a dar, lo que necesitemos, y lo que sea bueno, para nosotros. Y lo que podemos hacer, esta semana, vamos a hablar un poquito, a ver qué te parece, qué podemos hacer, o invitar a todas las personas, que recién comienzan, que no tienen alguna práctica, en particular, que es algo todo muy nuevo, lo que es la espiritualidad, o la metafísica, o la energía, entonces, no se sienten, cómodas, con esta información, pero qué tal, si podemos compartir, algunos tips, yo compartía algo adelante, antes cuando comenzamos, pero quizás tú puedes compartir, también desde tu punto de vista, cómo te preparas, para ese portal, cómo te preparas, para un momento, más allá de este portal, qué es lo que haces, me gustó lo que dijiste, colocar los pies en el agua, estar descalzo, en la tierra, o en la arena, tener un momento, de paz y tranquilidad, a ver, contanos un poquito, qué haces. Totalmente, mira, para las personas, que están empezando, yo les digo que van a notar un gran cambio, si empiezan a agradecer más, y agradecerse más, porque muchas veces no nos damos cuenta, y no nos paramos y decimos, ¿cuánto hace mi cuerpo por mí? O sea, esta máquina está 24-7 trabajando por y para mí, así que me agradezco, agradezco a mis células, agradezco a mi corazón, a mi cerebro, me agradezco a mis pies, mis piernas que me sostienen, ¿no? Entonces, parar a agradecerte, porque tu cuerpo hace un trabajo inmenso por ti, porque nos estamos dando mucho látigo, constantemente, de las cicatrices, de las estrías, de no, me agradezco, porque todo esto cuenta una historia, ¿verdad? Y empezar a agradecer más a las personas que tenemos cerca, agradecer las capacidades que tenemos, la gente me dice, yo no tengo nada que agradecer, digo, bueno, si tienes internet en tu teléfono, estoy segura que abres el grifo y tienes agua, y quedas al interruptor y hay luz, entonces creo que tienes muchas más cosas que muchas personas, así que puedes agradecer, puedes empezar a agradecer por ahí, ¿no? El aire que respiras, el sol, lo que sea, ser más agradecido. Estar en el presente, estamos mucho en el pasado, o mucho en el futuro, y no nos centramos en el aquí, en el ahora. Entonces, un ejercicio sencillo, que a mí me encanta, para estar aquí y ahora, es un viaje por los sentidos. Entonces, tú abres los ojos y dices, ¿qué estoy viendo? Pues, ahora mismo estoy viendo a María Laura, estoy viendo un vaso de agua, estoy viendo esta vela azul, estoy viendo lo que sea que esté viendo. ¿A qué huele? Pues, huele a esto, huele a canela, huele a lo que sea. ¿A qué sabe? Pues, me acabo de comer un dulce, me sabe a limón, me sabe, ¿qué puedo tocar? Entonces, toco la mesa que está fría, toco mi piel que es suave, toco, ¿no? Entonces, ¿qué estoy escuchando? Escucho los pajaritos, o escucho los coches, o escucho, entonces, hacer ese viaje por los sentidos, te traer aquí y a la hora, y acordarte de estar presente, y no vivir en piloto automático, porque estamos tan corriendo, 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 que no nos damos cuenta de si apagamos la luz o no, de si cerramos la puerta con, y son ejemplos tontos, pero es que vamos tan rápido, que cuando llegamos a un sitio conduciendo, por donde llegué, ni sabes por donde llegaste, porque estás al volante, pero no estás presente, ¿no? Entonces, estar más presentes, para empezar, esto es basiquísimo, y luego, pues mira, para el portal, como te decía antes, estar, poner los pies en la tierra, también es muy importante, para este portal, alimentarnos de forma saludable, procurando no ingerir alimentos de baja vibración, procurando no ingerir carnes rojas, o vegetales transgénicos, ¿no? Intentando ser como lo más limpios posibles, a la hora de alimentarnos, al menos durante este portal, y hacer actividad física, alguna actividad física, para aumentar el flujo sanguíneo, porque toda la energía también que recibimos, se transporta a través de la sangre, ¿no? Al corazón, al organismo, entonces, hacer actividad física, y luego, recibir la activación, quizá meditando, si no, si no, no sabes meditar, porque, lo digo entre comillas, porque no hay que saber meditar, te puedes poner una meditación guiada, sentarte en una postura cómoda, o tumbarte en el suelo, o en la cama, donde sea, y escuchar una meditación, también puedes escuchar, si pones en YouTube, frecuencias para elevar la vibración, te salen muchísimas, entonces, puedes escuchar frecuencias, que te le den la vibración, entonces, hay que saber que el 11-11, no hay que tener miedo, es un regalo del universo, es un momento en el que vamos a recibir una gran cantidad de luz de nuestros guías espirituales, y de nuestro ser superior, y lo que va a ocurrir en la vida de cada uno va a depender del nivel de apertura de cada ser humano, entonces, algunos van a sentir ese deseo de dar un giro en sus vidas, algunos van a querer tomar esa energía renovadora, entonces, si puedes tratar de meditar el 11 de noviembre a las 11-11, o generar un silencio interno, estar un momento, aunque sea en tu trabajo, escuchando música de relajación durante un minuto, cuando llegue ese momento, vas a recibir ese portal con una gran luz, y con un gran amor, para que puedas elevar tu vibración, entonces, yo creo que puedes hacer lo que esté a tu alcance, no hay que hacer, puedes hacer lo que esté a tu alcance, siempre y cuando sea con una intención de luz y de amor. Me encanta, hermoso, hermoso, y también quería hablar de esto que lo mencionaste en un momento, y creo que también es clave para reconocerlo, que cuando hay un upgrade, cuando hay una elevación, un cambio energético, también puede sentirse como una turbulencia, puede sentirse incomodidad, puede haber mareo, puede haber vértigo, puede haber muchas cosas, si se resiste uno, esa energía puede como permanecer en nosotros, entonces, creo que darnos cuenta también, que todo eso es parte de la limpieza, es como un detox, cuando uno hace un detox, si lo haces bien, ojo a la gente del detox, miren bien, porque comparten muchas cosas de hacer detox, y es muy intenso eso, tenés que saber bien hacerlo, pero si haces detox, sentí como un efecto secundario, un dolor de cabeza, una incomodidad, quizás una debilidad, hasta no empiezas a limpiar un poco, empiezas a acostumbrarte un poquito en ese proceso, entonces energéticamente creo que también, porque estamos limpiando esas memorias celulares, estamos limpiando eso, y tenemos que dejar que eso suceda, no resistimos, el cuerpo va a tender a hacer eso, porque esa es la memoria del cuerpo de protección, el cuerpo se protege contrayendo, entonces tenemos que tratar de abrir las manos, abrirse, yo enseño siempre a abrir las manos, abrirse, ponerse al sol, me encantó que vos dijiste, estar al sol un poco, quizás recostarnos al sol, que nos permite relajarnos, todo lo que nos permite apertura, ¿no? Sabes que hay una postura muy fácil, que a mí me gusta, y de hecho lo comento en mi libro, y es la postura de Superman, tú cierras los puños, pones las manos en la cadera, ¿no? Abres el pecho, miras arriba, respiras, y sonrees, y es la postura de Superman, pero es la postura de apertura del corazón, para las personas que no hacen yoga, por ejemplo, o que no, sabes, esto es una postura de apertura del corazón, si te paras así por un minutito, respirando profundo, y sonriendo, solamente esa apertura, ya te hace cambiar la energía. Sí, sonreír, sonreír, eso es como en la parte neurolingüística, hablamos de que el cuerpo también tiene sus señales, y nos está hablando, entonces, viceversa, si vos haces algo con tu cuerpo, tu mente sigue lo que tu cuerpo está haciendo, tu energía también, entonces, si tú estás sonriendo, no podés quejarte, si te estás sonriendo, te va a costar quejarte y pelearte, fíjate, inténtenlo, no, les va a costar mucho, entonces, traten de sonreír lo más que puedan, para cambiar la química interna del cuerpo, y ese día, creo que también coincido, mucha paz, silencio, si se puede, alguna música suave, tratar de no estar en lugares de mucho ruido, mucha interacción, tratar de evitar conflictos, porque estamos en un cambio energético, para que, no sé, no nos confundamos de dónde viene la energía y qué es, y permitir que eso pueda fluir, o soltar, yo creo que esa es la palabra, desde el año pasado que vengo con esa palabra, es soltar, que cuesta tanto soltar, ¿no? Claro, claro, y a veces se nos dice, cuando pensamos soltar, pensamos en personas, o en trabajos, no, a veces es soltar la resistencia que tenemos a cambiar, ¿no? soltar cosas nuestras, soltar partes nuestras, soltar la testarudez, soltar las ganas de tener la razón, no, no es solo soltar una persona, o soltar un trabajo, es aprender a transformarnos, desde dejar eso nuestro, que ya no, que ya no, resuena con nuestra nueva versión, ¿verdad? Totalmente, me encanta eso que decís, de las versiones, creo que todos precisamos, como resignificar, la evolución, y el cambio, porque desde pequeños aprendimos culturalmente, que las cosas son de una sola forma, y son estáticas y fijas, incluso la ciencia ha comprobado, que hay neuroplasticidad en nuestro cerebro, que puede cambiar constantemente, cuando antes se decía que no, entonces estamos viendo que todo tiene una capacidad de procesar, de ampliar, de cambiar, de reciclar, creo que es la palabra esta semana, de reciclar, para poder, votar lo que no me funciona, lo que no me sirve, y limpiar un poco mi ser, para poder estar disponible, y abierta a esta experiencia, me encanta el portal 11. Bueno, te agradezco muchísimo, por todo tu tiempo, todo lo que nos compartiste Carolina, ahora yo voy a subir este vivo, voy a colocar tu información, tu página, para todos los que están aquí, ahí voy a colocar la información de Carolina, para que todos puedan ir a visitar su página, y todos los códigos sagrados, que ella coloca todos los días, ahí veo los códigos que colocás, que está bueno poder empezar a aprender, es otra energía, es otra forma de tomar, y aprender sobre la energía, y la vibración, y la frecuencia, así que hay muchas formas, y me encantó lo que dijiste también de la música, es verdad, la música también en Heads, habla de una vibración, una frecuencia, y hay música de, quiero, 524, 936, o 963, 396, 425, creo que es, o sea, hay muchas frecuencias diferentes, pueden buscar, totalmente, que abren chaclas diferentes, así que bueno, te agradezco muchísimo, me encantó compartir contigo, ya nos conectaremos otra vez, te mando un abrazo, gracias por sumarte un ratito antes, y la confusión, te mando un beso gigante. Gracias. 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 Gracias.